Y ahora está de vuelta, tratando de agarrar otra vez nivel, el cual siempre lo ha tenido, definitivamente. Oh mira, va a ir con Luigi, precisamente, y Liv con su pitch. Sí, allá en la ciudad tenemos a Fabs. A Fabs, sí, cierto. A Fabs, así que, y a... Y a este, y a... ¿Cómo te dice? A Kyuma... ¿Qué pasó? Ajá. Sí. Eh, yo ya tengo aquí este. Vale, nos venían a decir que, 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 que... Bueno, nos venían a ayudar un poquito con eso de stream. Sí, claro. Saben, esto, esto lo hacemos con... ¡Uy, no te... ¡Perfecto! Mira, la calidad de Luigi, justamente lo decías, ¿no? Así es. Sabe justamente las opciones, sabes el timing, sabe todo, ahí está castigando. Claro, Ova, Ova tiene muy en claro cómo se juega este juego. Ajá. Y lo está demostrando bastante bien. Uy, casi se iba con ese... Muy bien la carga, el machar. No, no machó, llegó con el muro brinco. Sí, muy bien, excelente. Muy buena herramienta de todas formas. Sí, es bastante rápido, ¿eh? Es... Dices, no, sin el macho no llega, pero... Pero hay veces que no tienes que machar, un buen Luigi sabe cuándo tiene que machar y cuándo no. Ese virus, Mac, está siendo destruido. Snipeado, precisamente por Leaf. ¡Uy, maché, mira nada más! ¡Uy, qué... 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 O sea, vimos que Topo fue de MVP la vez pasada. Ahorita le tengo que hacer Maester, devolver el favor. Se comió la manzana en el aire. ¡Oh, oh, oh! Muy bien, la recuperación de la plataforma. ¡Uy, Oba ya no va a llegar! ¡Ok! ¡Wow! Este juego está... ¡Qué arde! Sí, bastante. Se están yendo en todas las stocks. Las stocks... No, minuto y medio, ya se fueron cuatro stocks. Cinco stocks. Exactamente, mira nada más. Son... ¿Qué, este... Dos stocks, ¿no? Ya se fueron... Bastantes stocks. Sí, ya. Vamos a ver si Topo regresa. No, ya no regresa. Maester, lo vas a dar. ¡Tut, tut! ¡Oh, se va! Game of Wages, se van los dos. No llega ninguno. Se hace stocks volando. No va ni dos minutos. Dos minutos y ya vamos a la mitad del juego. Exactamente. Más allá de la mitad del juego. Se van con todos. Es Dios, no se andan con tonterías. Quieren terminar este juego rápido. Quieren irse a comer. Quieren ese pase a Top 8. Exactamente, porque este loser es Top 2. Él se lo recordamos. Esto sigue siendo mejor de 3. Y quien gane esto se irá directamente a loser side en el Top 8 de doblez. Aquí. La otra va a Topo. ¡Ederdos! ¡Oh, raquetazo! Ok, no va a llegar. No llega ninguno de los dos. Y van a robar el stock. Sí. Van a robar el stock. Ah, no, ya no tiene otro stock para robar. Ni modo, Maester, no sé cuándo perdió su último stock. Ah, se lo robó Topo. ¡Oh, Shorio! ¡Oh, Shorio! Ok, ok. ¡Qué buen cutout! ¡Qué buen cutout! Ahí tenemos a Topos, ¿no? Se ve muy feliz realmente. Sí, se denota a Topo que está un poco enojado. Sí, claro. Y cómo no, le sacaron dos stocks rapidísimo. Sí, te digo, se fueron las stocks volando, volando, volando. Así es. O sea, nos vinieron a decir algo y ya habían pasado las stocks. Exactamente, sí. Nos vinieron a Dunga, Fett y ya. Le recordamos que hacemos esto por amor al juego y no por dinero. Y pues sí, ahora vamos a ver. Oh, ¿se van a ir a Battlefield o a Final? Bueno, resulta que ninguno de los dos. Se van a ir a... Ok, sí, a Final. A Final, ok. Es un arma de dos Fiddles porque sí es Little Mac, pero complica ese regreso. Sí. Sí. Oh, se van a ir a Toda City. Toda City. Parece que está hablando de cosas que... Para Max. Este creo que es un... En este caso es un mejor escenario para Max. Sí, sí. Porque le ayuda a regresar un poco mejor. Claro. Haciendo superarmon a través de los japs de Luigi. Los coscorrones de la vergüenza muy bien recuperándose por alto. Uy, se fue Boba. Se fue Boba. Ya no llega, ya no llega. No, ya no llega. Pero llegaba... Muy bien, el pitch. Sinaniga es fuera del stage. ¿Qué está pasando, Dr. García? Dios santo. No sé, yo solo veo golpes fuera del stage. Gente que va a morir y que no. Que no muere y que se regresa al stage. Y luego que se shoyu quedarse en el aire. Esto está muy loco, realmente. Sí, y si es... Esto es top 12. No quiero ver cómo va a estar el top 8 en el Liga Grand Finals. Excelente. Y mire, ya se fue Leaf en su primer stock. Ahora va a tratar de sacar a Oba, pero Oba... Uy, con eso... Esa frame data de Luigi está... Sí, a Luigi es difícil castigarlo. No, vi hoy escurriéndose debajo del tornado. Hablando de tornado, pegando con ese último golpe a Topo. Uy, se fue. Sí, sí, era bastante. Solo tenías que esperar la opción del Game & Wild. Sí, le leí el counter. Muy bien, de parte de Oba. Y ahí la presión en Meister. Muy bien ahí, Topo ayudándole. Pero ahora se van a abaratar a Topo. Muy bien. Uy, se va a ir... No, no se va. Ok. Perfecto. Otra vez haciendo uso de su super armor para llevarse al Luigi. Así es. Muy bien, veo que el equipo azul se ha ido adaptando. Pero eso no quiere decir que hayan ganado, ¿eh? No, para nada. ¡Uy, reverse backer! ¡Uy! ¡Reverse backer! ¡Glimpeando muy bien! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Me de? ¿Me de? ¿Me de? ¿Me de? ¿Me de? ¿Me de? ¿Me de blip, blip? Blip ahí consiguiendo. Ahora se ve feo para el equipo azul. Así es. A pesar de que iban ganando, ¿eh? Es lo que tú decías. Se están adaptando mejor. Pero eso no quiere decir que estén ganando. Sí, se están adaptando mejor. Pero... ¡Liff y Oba tienen algo que decir al respecto, ¿eh? Exactamente. Sí, en especial un personaje tan yanka como lo es Luigi. Aquí se... Muy bien ahí sacándose de stage. Vamos a ver si ves situación de Esgard. Un KO Punch. Esto puede irse bastante feo, ¿eh? Voy a buscar el KO Punch, seguramente. Lo voy a ir a buscar. ¡Uy! ¡Ya lo tenía! Muy bien ahí. ¡Liff quitándole el KO Punch! Y yo el Heimaker no va a ser suficiente, ¿eh? Pero qué buen regreso. ¡Oh! ¡Puff! 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 El Sistic Warrior haciendo cosas de Sistic Warrior. Y se va ese... Ese... Ese DJ Tut Tut, ¿no? Así es, sí. Definitivamente el del Tut Tut es una muy buena herramienta que casi nadie toma en cuenta. En especial... ¡Oh! ¡No Tech! ¡No Tech! Va a tener que robar la vida. Así es. Y eso está a una stock cada quien. ¿Qué? Este juego está demasiado intenso. Tres minutos. Menos de tres minutos. Exactamente. O sea, mira... Y se va a acabar. Esto se acaba rápido. A lo que hemos llegado es que esto es top 12. Estas personas quieren pasar al top 8, al menos en la parte de losers. Y los dos no van a dejar de pelear. Otro... Otro Smash para parte de este. Ova se está comiendo los Smashes de Game & Watch. ¡Otro más! Se está comiendo los cabezales de buzo. ¡Se fueron así, Ova! Y se va a quedar Leaf solo contra Topo y contra Meister. Es Peach, puede hacerlo. Sé que puede hacerlo. El Junk siempre estará de parte de Leaf. ¡Uy! Y de este a la Mac ya no llega a Semak. ¡No tiene salto! ¡Tiene aquí por él! ¡Ya no lo consiguió! Se quedó Meister solo. Muy bien. Leaf 58-60. Juego parejo. 1-4-1. Y la gente de Querétaro apoyando a Leaf definitivamente. Pero Meister es el héroe del pueblo. Meister es el héroe del pueblo. Es el ganador de Genesis. ¡Uy! Muy bien. Está buscando un poquito más. Creo que está en porcentaje de... Creo que está... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No se va todavía! ¡No se va a ir todavía 92-84! ¡Un buen trade de parte! ¡No se va a todo el maestro! ¡No se va a todo el maestro! ¡Y el goble town de Meister! ¡Venga, muchachos! ¡Venga! Esto está muy intenso. ¡Venga, pueden, pueden! Yo echándole porras aquí a los muchachos. ¡Venga, venga! ¿Qué match estamos teniendo aquí en el Smash? Todo, todo. Se está yendo como el agua. Este match se va como el agua. Exactamente. Y es triste que sea mejor de tres. Porque si fuera mejor de cinco, seguro se van a juego cinco y a last hit. Definitivamente, uno contra uno. Sí. Pero bueno. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿En qué se define esto? En runback en town. En runback en town. ¡Ay, Dios santo! Ok, empezando con un tornado bastante agresivo. Ova. Vamos a ver qué saca. Sí. Aquí los multi-jabs de Meister. Viene ahí la conversión. El primer hit de Tooth. Más, más, más winbox nada más para molestar. ¿Por qué no? El maestro de Jank, el héroe del pueblo, Meister. Vamos a ver qué puede hacer. Uy. Y, nuevamente, muy parejo por parte de todos. Así es. Nada más ves los golpes. Esto es un juego avatar. Este Tooth. ¡Oh, sigue vivo! Pero ya no llega. ¿O sí? ¿Quién sabe? ¡Oh, plataforma! ¡Oh, no! ¡Oh, de modo! Se quedó a dos pixeles de regresar. Bunker ahí. Lifa haciendo el desgard. Yéndose bajo, Meister, para recuperarse. Vamos a ver. Uy, eso puede haber sido un forward match. Y yo creo que se iba, ¿eh? Sí, sí, se iba, definitivamente. Maka Aereo, ¿qué? ¿Qué carajos? ¿Qué es esto? Buscando a Diff arriba con un open. ¡Oh, oh, oh! Esto puede irse para todos. ¡Uy, se fue! ¡Topo se va! ¡Topo se va! ¡Oh, que no se ve! ¡Qué perfecta, Jesús! ¡No, nada más, Meister! ¿A dónde te vas, dice? ¡Tú vente para acá otra vez! Ok, Leopunsch. Backthrow. No se va a ir ninguno. ¡Oh, Diff! ¡Se fue! Ok, Leopunsch. Se lo va a hacer suficiente. ¡No castigó! ¿Qué es esto? Estaba otra vez de parte de Ova. ¡Uy, casi viviendo! Ebenius en lo que es un juego bastante reñido. ¡Bastante! Backthrow muy bien ahí quitándole a Meister. Ok, no, Meister, no te lleves a tu compañero. ¡Uy, perfecto! ¡Lo salvó, lo salvó, lo salvó! ¡Y! ¡Sorreguen! ¡Oh, no! ¡Sobrevivió! ¡Qué buen día hay de parte de Toppo! ¡Madre santa! ¡Uh! O sea, el Last Attack, el equipo azul se está avanzando entre ellos. ¡Sí! Y es que... ¡Eh! El tornado se va. Y es que Ova no tiene ni una stock perdida. Y esto se ve bastante negro, ¿eh? ¡Bastante! Un set bastante bueno. El equipo verde dominando ahora. Así es. Dice, ¿sabes qué? Ya, Juego 2, te descargamos el Death Guard de Meister. Creo que ese video ya no... Todavía regresa. Ya se fue Ova. No, ya se fue Ova. ¡Uh! Pero recuerden, es... Es Mac. Es Mac. Tiene K.O. Punch. Tiene K.O. Punch. El peal te mata desde Pain. Querétaro apoyando a su gente. ¡Oh, se fue! Se fue Mac. Game & Watch. Meister, el héroe del pueblo. ¿Podrá hacer esto? ¡Uh! A buscar... Está... Está en la jaula, dicen aquí en el venue. Aquí Meister, buscando un par de nuevos. Puede hacerlo, puede hacerlo. A ver qué le sale, dice. A ver qué me sale. ¡Uh! Muy bien ahí, carterazo. ¡Uy! ¡Cinco! ¡Cinco! Nunca está de más. ¡Uh! Muy bien ahí, Meister tirando el Biffy. ¿Por qué no? En este momento es lo que me queda. Puedo conseguir un 9. Buen Trump. ¡Tut, tut! Vamos a sacar del Edge castigándose. ¡Uy! 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 Todavía no se va, no se muere, Meister no muere. ¡Uy! Unas pataditas en el borde. Muy bien ahí, sin rodar, sin hacer fotos. ¡Uy! Ya se fue. Todavía no se va, todavía no se va. Muy bien, de parte de Meister, aún sobrevive. Ya pasamos más, el DI de Meister muy bueno. ¡Oh! ¡Uy! 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 No va a volver, perfecto. No va a volver, pero ya se va a desistar Biffy. ¡Uy! 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 ¡Uy!